Desde el mar Hasta la México Para ti con su amor Escucha Tú serás para mí La mujer Que día a día me haga estremecer Yo quiero ser para ti Y hacer Todo tu cuerpo por mí enloquecer Logré Estar junto a ti y besar Tus labios, tu cuerpo sentía temblar Ya ves Lo pude confirmar Que tú y yo Nacimos para siempre estar juntos El estilo que te conquista Julius Poe Y la denuncia Y la denuncia L.A. es Para ti Para ti Que sentimiento Que sentimiento Tú serás para mí La mujer Que día a día me haga estremecer Yo quiero ser para ti Y hacer Todo tu cuerpo por mí enloquecer Logré Ya ves Estar junto a ti Y besar Tus labios, tu cuerpo sentía temblar Ya ves Lo pude confirmar Que tú y yo Nacimos para siempre estar juntos Nacimos para siempre estar juntos L.A. es Que yo Y Aly Bial Gracias por ver el video